Música 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 ¡Gracias! 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 para mí ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola Choco! ¡Hola! ¡Ya nos la van a cazar otra vez! ¡Andaló! ¡Andaló! ¡Andaló Choco! ¡Andaló Choco! ¡Andaló Choco! ¡Andaló Choco! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡No, ya tengo que hacer mi gusto! ¡No, ya tengo que hacer mi gusto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para Vicente, pillón de parte de su camarada Charly! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias que nos mandó el corazón para la película y para el castillo y que Dios los socorra y los bendiga y que estén bien y que a mi mamí también Muchos saludos y que estén bien también Y a todos y a Eva, a Dan, a todos los que están por allá Que nos saluden y que estén bien Muchísimas gracias Y de pronto les vamos por aquí Tú ándale a ver Que estén bien, que nos ha hecho por acá bien Gracias a todos O sea, el molecito y todo Que reciban saludos de nosotros acá Y que muy pronto nos veremos puestos Cuando ustedes dieron una guantachita Si no le ibas a sacar una foto ahí a su casa, ahí abajo ¿Lo cortamos para allá? Sí Eso está, gracias Bueno, y muchas gracias Y de ahí estamos Gracias a ustedes ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo estuvo el mole? Está bien rico, ¿eh? Está aquí Un saludo, un saludo, un saludo, ¿eh? Comiendo Gracias muchachos por quisieron a este evento Que se llevará a cabo Gracias a todos Gracias Gracias ¿Cómo estamos? Muchas gracias 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 Que te la pasen bien Gracias Gracias Aquí estamos ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Nos vamos ¿Puede lo que hago? Él te dice un saludo por ahí No, yo ahorita Écheselo para acá ¿Cómo andan? Aquí le paso a Kedya la palabra. ¡Venga! ¡Venga a todos! Un saludo a todos los mariachis de las tablas que vinieron a organizar aquí. Y que aquí andan ustedes también. ¡Un salucita, amigos! Ahí estamos. ¡Los codrilos del norte, claro! ¡Eso está! Unas palabras pues para todos los que están aquí. Que la van a ver pues. Aquí en la comunidad. Ese es un lugar muy hermoso. Yo no lo conocía. Es la primera vez que vengo. ¡Ahí nos vemos! Mi tío Gustavo me hizo favor de invitarme. Pero es un lugar hermosísimo. Y aquí cada año nos vemos. ¡Gracias! ¿Faltan ustedes de saludos? Todos están diciendo saludos. ¿No van a dar saludos? Sí, un saludo para mi hermano. Que no se le hagan saludos. ¡Ahora! ¡Ahora! No, no, no está en Cali. ¡Venga, espero que no! ¡Así es la policía! Un saludo para él. Se encuentran allá y su familia. A Vicente y su familia. Y para Martín. Y para mi hermano Martín. Se encuentran allá del otro lado. Que ahí les dan a mandar a la película. Que nos acompañe y que los cuide. Le mandamos la película, ¿eh? ¡Ahí vamos! ¡Ahorita volvemos! ¡Cántale, pues! ¡Cántala! ¡Salud para el venado! ¡Ay, qué bonito! ¡Para que jade! ¡No hay nada claro, ¿eh? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué simpático! ¡Cántatela, pues! ¡Cántatela, pues! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Eso es todo! ¡Ay, qué bonito! ¡Ahí le vamos a mandar la película. ¡Ey! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, le vamos a mandar la película. ¡Ay, qué bonito! ¡Eche de nada! Dicen que México está Sentado en una laguna Para el equipo del bañito Pero es que tengo la esperanza de que se recupere Y es un mensaje para todos los jugadores Sin esperanza ninguna Yo quise una del bañito La linda flor de canela Ay que bonito Ay que bonito Que simpático es el amor Ahí están Bravo, bravo Espérame, cámaras, cámaras Por acá la mamá de Rodrigo Dice que quiere mandar un salido para su hijo Que está hablando y que no No, no escuchan el teléfono Rodrigo Que conteste pues dile Rodrigo Domínguez fuerte Que siempre nos ha echado la mano Ahí estamos Canal de la Roma Canal de la Roma Si Canal de la Roma No pues Zepi Zepi Espérate pues hijo Me limpi Me limpi автомобilia ¡ を Amar E las Al Sí No No te vas a dispensar Lo que traes de este ramo de flores En el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las tengo a él ¿Te va a mandar algún saludo? ¿Te va a mandar algún saludo? Héchselo, de una vez Pues este saludo va para Rodrigo García Martínez de las Tablas Que está tocando al mariachi Sus hermanos y sus primos Eso es todo, ahí estamos ¡Arriba el bañito, cabrón! ¡Eso es todo! ¡Arriba el bañito, cabrón! ¡Arriba el bañito, cabrón! ¡Arriba el bañito! Y que aquí estamos en el bañito Que nos dieron ganas de venir un ratito a ver un mariachi Y me siento bien contenta Y un abrazo para todos Y que estén bien Los quiero mucho ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! A todos los primos y primas Aquí estamos con ustedes Echenle ganas y para otra Echenle la mano y ahí estamos ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Levanta hasta el fondo! ¡Toda, toda, toda! ¡Están grabando, pues! ¡Ya lo regañaron! ¡Ya lo regañaron! ¡Ya, ya, ya! ¡Tubo, tubo! ¡Tubo, tubo! ¡Túbo! 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 ¡Tú ¡Fran! ¡Vengan a los tres! Un saludo para mis hijos, para Yasmín y su esposo, Pedro Aguilar, y para mi hijo Gildardo y Adán, que se encuentran. Eva y su esposo están en California, y Gildardo y Adán se encuentran en Washington. Hay un saludo para ellos y que Dios me los bendiga, y a todos los que se encuentran por allá. Muchas gracias.